Noticia Michoacán, pioneros en la información. Tengo temas muy claros, seguir avanzando en el tema de la ley bomberos que trae muchas complicaciones por el tema de las obligaciones de los alcaldes. ¿Por qué? Porque no podemos invadir responsabilidades, no podemos decirle al alcalde que asigne recursos a los bomberos cuando es una facultad del mismo ayuntamiento determinar en que se invierte su recurso. Entonces ahí traemos esas trabas, pero seguiremos avanzando. Traigo mucha preocupación por el tema del manejo de residuos sólidos, sobre todo que la ley tenga un control real del manejo de los plásticos. Ya vemos muchas tiendas a nivel nacional sumadas a no bolsas, no plásticos, no popotes. Falta que saquemos esa ley. Y en Michoacán está trabada por una simple y sencilla razón de que se quiere usar el término para recaudar y no debe ser así. No es un tema recaudatorio, es un tema regulatorio. Y algo que trae esencia es el tema de la ley indígena. Y aparte les comparto, me reuní con los encargados del orden, encargados de agua potable y comisarios ejidales de Tiríndaro, Naranja y Tarjero. Hicimos un compromiso. Nos vamos a reunir cada dos meses, hacer una plenaria para ver solicitudes y avances de las mismas. Cada dos meses nos vamos a estar reuniendo. Voy a invitar a las comunidades indígenas de Tangancícuaro para que sean todas las comunidades indígenas del Distrito 7 las que se sumen y vayan avanzando en los temas que les consideren prioritarios. NM Noticias, pioneros en la información.